Resta conmigo 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 y y y y y y y no dici tan chel cari no mas con el tema no que va a tener ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando no hablo y me estoy en la ciudad, soy feliz porque he abierto la presencia de las notas. Hoy estamos a Messina, la primera taza de la cruciera de la música, arte y cultura napoletana. En esta tierra magica siciliana se respira toda la atmósfera del sud, infatti se dice que Messina es la puerta de la Sicilia. Estamos en Piazza Immacolata y estamos en espera de lo espectáculo del orologio. La tempesta de armonía, y después, y después, no nos separaremos más. Mientras el mundo galleggia en la cugía, hay un besoin infinito de poesía. Estamos llegando a la chiesa de la Annunziata dei Catalani, donde nuestros amigos y fraternos sicilianos nos han preparado una accoglionaria estreptosa. Estamos prontos ahora para ir por la ciudad y descubrir el arte culinaria siciliana. ¿Cuál es la vuestra especialidad? La primera especialidad, como hoy, es el arancino del avvocato. Es un arancino buenísimo. Vieni e ti faccio assaggiar el giro de la felicidad. Después de una jornada fantástica en giro per Messina, estamos prontos para salir a bordo. Restate con nosotros porque nuestra aventura continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chau! ¡Gracias, chau! ¡Gracias! ¡Gracias, chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!